Vamos a continuar ahora con más información, tenemos una invitada aquí en nuestro sede Mujer a Mujer, está Rosita Sánchez, que gusta tenerte Rosita, pues ella es psicóloga y terapeuta y te hemos invitado para hablar de un tema bastante delicado y que yo creo que siempre está en boga porque siempre ocurre, esto de las infidelidades, es un tema bastante complejo, pero la pregunta y en donde nos queremos enfocar es que si se debe perdonar una infidelidad, ¿tú qué crees en tu experiencia como psicoterapeuta? Bienvenida. Gracias Verónica, ante todo yo creo que la pregunta si se debe perdonar una infidelidad o no es el último paso en un proceso de infidelidad y la gente siempre hace al contrario, como que lo primero que hacen es como o perdono o no perdono, y realmente una infidelidad es un proceso complejo, como tú lo dices, es un proceso muy doloroso, implica muchas cosas, entonces lo importante es que la gente sepa que eso es un proceso y hay que mirar qué fue lo que llevó a la persona a ser infiel. Siempre se culpa más al que es infiel, siempre obviamente es el que tiene una responsabilidad mayor, pero para que ocurra una infidelidad en la pareja siempre la víctima en este caso también tiene una cuota de responsabilidad porque algo dejó de ver, porque algo no miró, entonces hay que analizar primero qué fue lo que le llevó a la persona a cometer esa infidelidad y también hay diferentes tipos de infidelidad. En el caso supuesto, vamos a poner supuestos casos que de pronto las personas que están en casa se vayan identificando, por ejemplo si es que la persona fue infiel y cuando la otra persona a quien le fueron infiel analiza y dice creo que yo tuve un poco de culpa en esta situación, una vez que tú crees que yo fui o tuve un poco de parte para que él me haya sido infiel o ella me haya sido infiel. En ese caso, ¿crees que el perdonar sería saludable? Yo creo que el perdonar siempre es un paso que debe ser saludable, pero también tenemos que ver qué ha pasado con el infiel. Está arrepentido, fue una cosa al azar. Yo siempre digo que nosotros estamos a veces en un dicho que digo la noche oscura, la vaca negra y yo que no veo. Se me unen una cantidad de situaciones en la que yo de pronto estaba en un proceso personal difícil, con mi pareja difícil, estaba en el momento equivocado, en el lugar equivocado y pasa algo que no tenía yo planeado. Eso es una cosa muy diferente al infiel constitucionario. O hay infieles incluso, Rosita, que llevan una doble relación por años. Conocí a una persona que me comentaba que tenía una persona muy cercana a ella que vivía una relación de 10 años y mantenía a su familia como que no pasaba nada. Entonces, obviamente, todo esto uno llega a enterarse con el transcurso del tiempo y eso que también causa tanto dolor en la persona. Eso no solamente ya es infidelidad, eso es de lealtad, eso es traición, eso es mentira, eso es engaño, eso cierra una cantidad de cosas que eso yo dudaría en perdonar. Eso ya es una persona que tiene una doble vida y algo que él tiene que ir a trabajar porque eso no es normal. Yo debo tener en mis antepasados, en mi historia pasada, algo que me lleva a de pronto repetir historias porque a veces repetimos patrones. Entonces, esa persona obviamente es una cosa muy diferente y eso va a necesitar ayuda y va a necesitar terapia. Yo me refiero a una persona que realmente incluso puede ir a confesar y decir, mira, a su pareja me pasó esto, estaba mal, me siento mal, estoy arrepentido, esto no lo he debido hacer. O sea, hay una comunicación en la que la persona puede reconocer su culpa. Pero a mí lo que me preocupa es después. Supongamos que ya se perdonó la infidelidad porque creemos que sí, fue simplemente algo que no tenía que pasar, pasó, ha sido sincera la persona, le perdonamos. ¿Y qué pasa después? Porque yo creo que ya viene también un sentimiento de desconfianza, quizás ya una persecución de dónde estás, de cómo estás, de por qué no vienes, y de estar quizás viendo el teléfono y viendo la computadora y viendo la ropa. Entonces, como que la persona a quien engañaron, sí se vuelve un poco obsesiva con el tema de inseguridad. Es que esas son consecuencias lógicas. Eso sí se da, esos pasos se dan y la persona debe estar dispuesta a enfrentarlos y el infiel también tiene que estar dispuesto a asumir las consecuencias que su acto generó. Y a reconstruir esa seguridad. Sí, hay que trabajar en eso. Hay que trabajar en eso. Muchas parejas lo pueden hacer sola, la gran mayoría no. La gran mayoría necesita ayuda, necesita de pronto ir a donde alguien que los asesore, que les ayude a pasar ese paso. Yo digo que siempre hay que hacer algo como para pagar esa deuda, porque los seres humanos, todos en general, cobramos deudas. Nosotros pasamos factura. Tú me hiciste esto, entonces yo te hago pagar. Y esto a veces es de manera inconsciente. No es que la gente diga, me voy a desquitar, me voy a vengar. Claro, sino que ya sea sucede. Como el dicho que dice, cuando cosechas lo que siembra. Recoge lo que siembra. Exacto. Yo siempre con los dichos soy un tormento. Y además, es verdad. Pero tiene que ver mucho con esto, ¿no? Yo tengo una, así como tú dices, recogemos lo que siembra. Yo digo que las personas deben asumir las consecuencias de su acto. El infiel tiene que saber que eso generó, que hay un tiempo de desconfianza, que hay un tiempo en que él tiene que hacer cosas para reconstruir esta relación, para volver a reconstruir la confianza. Se toma un tiempo. No es inmediato. Se toma un tiempo, pero también mis actos, si yo estoy dispuesto a que me perdonen, mis actos van a devolver la confianza. Y el matrimonio, en ese caso, o la unión que se haya dado, pues se va a salvar. Pero, ¿qué pasa si es que es una infidelidad en la que dices, sí, sabes qué, este, no pasó algo y, bueno, te engañé y entonces le perdona. Y luego pasa un tiempo y otra vez, sucede que otra vez, que no sé qué. Entonces, ya se vuelve una tras otra, tras otra y la mujer realmente, o el hombre, porque también ocurren las mujeres, pues perdonan y perdonan y perdonan. ¿Y hasta qué punto deberíamos hacerlo? No, pues es que yo creo que uno perdona una vez, pero si yo tengo que perdonar dos o tres veces, ya el problema es de quien está perdonando, porque está permitiendo esa situación. Nosotros somos cómplices. Yo digo que los que perdonan tanto son muchas veces responsables de que haya tanta infidelidad. Porque si yo tengo una persona que le tengo que perdonar dos o tres veces, pues ya me descaré. Ya eso ya no tiene vuelta de hoja, eso ya la persona como que quedó ahí. No quiere decir que la persona no pueda cambiar, pero las personas solamente pueden cambiar o él solamente puede rectificar esa conducta si él toma conciencia y él quiere hacerlo. Ahora, hay una frase también que se escucha muchísimo, es que entre mujeres u hombres, el que te desinfiela una vez, te sigue siendo otra y otra y otra. Entonces, más o menos con la explicación que nos has dado, no siempre sucede, porque puede ser que sí se dio este error, pero quizás ya no vuelva a ocurrir. Y eso va a depender mucho de la persona, del amor que tenga la pareja, ¿no? Lo que yo te decía al principio, yo creo que sí se debe analizar qué es. Fue una situación al azar, algo que pasó en un momento en el que estaba en el lugar equivocado, con una situación personal o de pareja equivocada. Y la persona tiene que saber qué clase de persona tiene al lado. Yo tengo que saber si tengo una persona que está comprometida con mi relación. Y eso se siente, ¿no? Eso lo sabemos perfectamente. Si estamos trabajando los dos por construir una relación. Si yo veo que yo soy la única o el único que trabajo y el otro está por otro lado, pues esto ya sí me entraría a mí a plantear si debo permanecer en esta relación o no. Yo pienso que el divorcio, si estamos hablando de parejas casadas, es algo que uno debe contemplar como última instancia, pero también a veces una separación en tiempo hace que la persona tome distancia y mire las cosas como desde un poco más lejos para evitar un divorcio. Pero no se puede estar perdonando y perdonando porque eso sí ya, yo diría, es un problema más del que perdona tanto. Ya están involucrados los dos, es culpa de ambos. Y yo, ¿qué tengo yo? Que tengo que estar perdonando una cosa que me doy cuenta que... Así es. Rosita, gracias por ayudarnos con este tema y bueno, por darnos esta visión distinta. A veces nos enfrascamos por el mismo dolor que se siente con un proceso de infidelidad. Es muy doloroso. Quien lo ha sentido y nadie está exento porque puede pasar. Y entonces esperamos que con eso pues hayamos ayudado un poquito si es que está pasando por esta situación. Vamos a un corte comercial y retornamos con más después.